Hola a todos, soy PuffiMiddy y estamos en la sexta parte de los Sims 3 y bueno, he empezado a grabar alguna de la mañana así porque bueno, ha aparecido un alien, no sé si es hombre o mujer, pero bueno, me aprecia saludarle, no sé, vamos a dejar de hacer eso, solo podemos hacerle eso, en serio, o sea, solo podemos hacerle eso de que deja de hacer eso y ahora se irá y pues nada, bueno vamos a invitar a entrar, vamos a Uy, que hace el alien este, porque bueno, creo que, uy, anteriormente no le vimos mucho en otras series, no le dimos mucha importancia a los aliens en los Sims 3 y pues, bueno, pues, joder, perdón, joder, bueno, en fin, ya están estos niños aquí dando sueño Tú, wake up, eh, tienes que cambiar el pañal, lo siento, y dale el biberón, cambiar el pañal, eh, dale el biberón, y tú haz lo mismo, aunque no, 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 no sé yo si va a ser lo mejor Eh, vale, no, uy, o sí, no sé, el caso es que tú, bueno, pues, guay, ahora tienes tú, mira, vete a dormir porque es que me gusta fastidiar todo y pues no, eh, deja a la niña ahí, déjala ahí, ya está, sí me gusta Y ahora empiezan estos niños, mira, vale, eh, ahora viene esto aquí, le vas a dar, eh, vas a cambiar el pañal sucio, así, bueno, en fin, nos vamos ahora Y bueno, pues, nos hemos tenido que despertar porque Sammy, eh, pues, pues tiene que irse a trabajar Y vamos a empezar, a ver, eh, es el primer día que vas a ir a trabajar, desde que estamos aquí, je, y pues, vas a tener que comer algo Esta niña ya me está dando el follón, van a crecer ahora mismo los tres, o sea, se va a ir Sammy y lo siento, van a tener que crecer Eh, pero es que ya va a ser, esto es un sufrimiento y pues, no es, no se puede, no se puede más Empieza a trabajar a las nueve, ah, pues a lo mejor nos da tiempo, bueno, no sé, lo haremos cuando despierte Uh, qué niños A ver, eh, quién, 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 quién quiere algo, juega tú con ella Son todos, vale Eh, no, tú no, tú te tienes que ir a trabajar y tú, tú sí puedes jugar con ella Eh, eh, te vas a trabajar, a ver, qué trajes son estos para trabajar, por favor, que te vas a un hospital Eh, bueno, venga, adiós Ay, señor Eh, tú Aquí estás Guay Sí, sí, sí Eh Achúchalo, sí, juega con ella Con ella, bueno, sí, ya es lo que quieras Deja a Nora, cambiar pañal, bla, 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 bla Alzar con cariño Eh Y ya está Ah, esta es Brita, niña, ahora que quiere algo De verdad, me pone loco En fin, mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Eso sí, ahora como nazcan Eh, como crezcan las dos con un pelo Te digo que le cambie el pelo O sea, le voy a cambiar el color por el El color opuesto a ese pelado que tengan, ¿sabes? Eso voy a hacer Así Me gusta Soplar velas Brittany Vamos Vamos, 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 vamos Sí, sopla velas Brittany Bueno, esto lo vamos a eliminar Es que es una técnica Pues que había No, aquí, esto Eh Y ahora, soplar velas No va Vamos, vamos al día Brittany, Noah Y luego ya va Nora Chan, chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan, chan Qué guay, cumpleaños Eh Ya, esto fuera Y vamos a comprar otra tarta Si me gusta Sí Soplar velas Nora Eh, uy Pues ella, la otra va a tener el pelo rubio O blanco Como quiera tenerlo, ¿sabes? Pero que sí Que negro Digo yo que no Ah, no, tiene como su abuela Qué gracioso O sea Es igual que su abuela Ah, qué gracioso Me encanta esto de los genes De los O sea, esto de la genética Mirad cómo sale con el pelo de su abuela Brittany Y este cómo nacerá Eh No sé Pero bueno Tenía una curiosidad ahora mismo Eh Vale, nada Eh Este Ha nacido calvo Bueno Sí Qué guay Y ahora tenemos que cuidar de vosotros Que no Yo no me Eh No No me aseguro De que vayan a tener Una Educación demasiado buena ¿Sabes? A ver Tú ¿Qué te pasa? Sí, sí Cara loco Se parecen todos a la madre Es que no se parece ninguno al padre Ninguno Ah, se parecen a esta Ya veréis Eh Oh, ya empiezan a hacer amistades Con el bicho este Eh Bueno Nora Moon Va a dar una fiesta de compañía Sí, venga Crece Uy Sí, ha nacido con el pelo castaño Qué guay No sé a qué te ha parecido Pero bueno A ver Vamos a A ver A cambiar de aspecto a ti A ti mismo Venga Tú sí te pareces al padre Creo yo Aunque no sé Es que esto es lo que pasa a mí ahora Eh 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 Mira Esta se parece Esta sí es idéntica al padre Tiene los ojos del padre La cara del padre Se parecen a todos al padre Serán todos igual de feos que el padre Oh, el pelo de esta niña Me hace mucha gracia Ahora Lo siento Tú vas a tener el pelo rosa Lo siento mucho Pero así va a ser Vas a tener el pelo Muy rosa Eh Así Y esto Las mechas Te las voy a poner rullas A ti Porque es así de guay ¿Vale? Eh Sí Yo soy así Así de extraño Con los sims Habéis salido con el pelo rosa Qué gracioso Uy Y estas tejas Uy Uy Así caminar con el cabello Qué gracioso Vale Va a ser la niña extraña De la ciudad Pero bueno Quiero que sea especial Esta niña Eh Por ser la última en crecer Y por ser muy foyer La ha tocado esto Qué lástima Pero bueno Ay Me parece súper graciosa Oh Ya está Ya Ya Así te vas a quedar No te voy a cambiar la ropa Además A mí Te vas a quedar con el pelo rosa He dicho que Bueno Le había dicho el color opuesto Pero O sea Que la ponía rubia O algo de eso Pero bueno Le pongo el pelo Eh Así Y tú Tú Ya te has metido ahí En serio Cómo te has metido ahí Y qué has hecho Para que El estilo de vestir No Eh El aspecto Tú también habrás Habrás salido con el pelo Seguro que has salido con el pelo Igual que el padre Y el pelo con las mechas Ya veréis Ya veréis Ya veréis Y ahí está el pelo De las mechas Marcando tendencia De las mechas Desde cuando el tinte va Eh La genética Pues Desde que Los Sims 3 Salió a la mente Así mejor ¿No? Pienso yo No sé Tú te vas a quedar Normal ¿Vale? No quiero más Más dramas No tú vas a ser así Y la otra No sé Le pondré rubio No sé O a lo mejor Se lo dejo negro No A la otra Lo voy a dejar así Pero le quiero cambiar El pinado Sí, sí, sí Ah, no ¿Qué pasa? Quiero ver Tú No, vete para acá Eh Es que yo creo que ahora son peores Ahora son más jóvenes ¿Sabes? Esta yo no sé si llora por Por el Dar de comer en el suelo Dar de comer en el suelo Y tú Te vamos a coger en brazos Ahora mismo Sí Pero vamos ¿Tú qué? ¿Cómo vas a coger A dar un espectáculo de esto? ¿Qué? Qué locura Vale, a ver Eh Dar de comer en el suelo Dale, dale de comer No, pero no cojas una porción Tú Tú solo haces eso Sí, ya entiendo Tú Entiendo tú esto Tu desesperación ¿Sabes? Pero Pero es lo que hay Eh ¿A ti qué te ha pasado? A ti te ha pasado lo mismo Que al otro Y así Dejar a Nova Allí Déjalos fuera No lo metas en la cuna Gracias Eh Y ahora Ahí está Hay que cambiarle el pañal sucio Sí Corre Eh Pues que hagan amistades Me da igual Que sea lo que Dios quiera Eh Coger una porción No sé la madre Cómo va a poner trabajo Va fatal Eh Eh Hacerle el papel A la jefe Y tú Vente a cambiarte Eh No El estilo de vestir No El estilo ya he dicho Que no sabía cambiar El aspecto Vamos Vale Vamos al lío Básicamente es que Es muy pesado El cambiar la ropa Ay Esta se parece a la madre Creo La única Es más es la única Bonita Guapa Qué lástima Sí Y se parece Tiene el mismo color de pelo Que tenía su abuela Y eso Vale Yo soy muy 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 Me encantan estas cosas Que queréis Por ti Eh Pues ya está Te vas a quedar así Ay Qué niña Más graciosa Pero bueno La genética Así Nos da Pues el sentido A la vida Eh Lo que sigue Habrá que compraros Es juguetes Y toda esa pesca Toda esa novia Eh A ver Vamos a A ver Juguetes Aquí Eh 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 No Aquí no Os voy a comprar Chan 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 Una Una caja de estas De juguetes Eh Un horno Esto no No jugáis vosotros O sea que no Eh Algo más Y esto Ya está Jugar Hacer todo lo que queráis Pero A mí me dejáis en paz Juega con los bloques Por favor Ahora tú Tú necesitas Jejeje Y por qué Cambiar pañal al sucio Siempre pensó que era el trabajo Eh 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 Sammy se dejó abierto Lo que así no solo se quedó inconsciente Sino que también dejó fuera De combate Al resto de personas Ante el criófano Que se estaba preparando Para una intervención Qué embarazoso Eh Bueno pues Pues lo siento Eh Te ha bajado esto Te va mal en el trabajo Lo siento mucho Es a mí Lo siento muchísimo Eh Pero vas a tener que venir directa A ducharte Y tus niños ya Habrán crecido Tendrás una niña con el pelo rosa Una con el pelo negro Y el otro Pues más normal Eh Pero bueno Eh Sí Así es la vida Jeje Pues Pues nada Deja a esa niña en paz Ahí Esto lo vamos a guardar aquí Eh Tú vienes Estáis fatal Estáis para el arrastre Eh Dúchate Y te vas a ir a dormir ¿Sabes? Y tú Duérmete un poco también O sea Porque es que Os hace falta Básicamente Eh Y bueno Pues los niños Por el momento Se pueden valer Por sí mismos Y quiero que Que sumáis O sea Que aumentéis un poco esto Tú Por lo menos Tú A ver ahora A ver hasta dónde Hasta ahí Hasta ahí mismo Eh Y tú Hay que acostarte a ti Vale Vamos a meter aquí Meter en la cuna A Nora Eh Chan 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 Ahora Meter en la cuna A Brittany Y meter en la cuna A Nora Tenía que haber hecho al revés Pero bueno No pasa nada Eh Ahora sí A ver ahí está Noa Durmete niño Durmete ya Tiene el coco Y te comerá Chan chan Ahora Muy bien Buen padre Buen padre Eh Estáis fatal Eh fatal Comprar ataúd de Bonhilda No va a ser ¿Sabes? Que sí Que voy a comprar un ataúd de Bonhilda Porque va a ser lo más efectivo Espero que no dé fallos Pero sí Voy a comprar uno Eh ¿Dónde está? Decoración no Eh Inventario Chan 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 Aquí Por aquí tiene que estar Chan 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 Aquí Ataúd de Bonhilda Sí Bonhilda Corre A ver Le voy a poner Aquí Fuera 3999 Para que me la robe Jeje Pues 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 Despertar aún No sé si despertarla No No voy a despertar aún Eh Cógela Así me gusta Y ahora al lugar Para dormir Ay Pues nada Estos niños son Un caso aparte Básicamente Son un No Son una desgracia O no No son una desgracia ¿Vale? Perdón Jeje Porque en realidad es una alegría Que tengan hijos Pero no Claro Es que no No podía con 3 ¿Por qué? ¿Por qué 3? ¿Por qué? Pero bueno Es un reto Y que habrá que cumplir Cumplir y eso Eh Ducharse Corre a ducharte Eh Esta es la piedra Que vimos el otro día Eh Al final hiciste relación Con el alien No El alien este está Apagado Fuera de cobertura Eh Y este niño Por dios Que peloseta lleva Jeje Y bueno Eh Pues vosotros niños No sé Supongo que Los Eh Chanty Jati Habrá tenido Otro bebé Y la otra también Espero que Que alguno de vosotros Se enamore de ella De ese bebé No sé que será Probablemente serás tú La que se enamore Tú vas a ser Tú vas a Va a ser la que va a seguirle A tu madre Cuando tenía el rollo ese Piruleta rosa Eh Qué graciosa que eres Por dios Eh Pero bueno Ahora ¿Qué te pasa? Si estoy limpiando No lo sé Mira Me voy a llamar a Bonhilda Supongo que 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 a lo mejor se pone a limpiar O algo de eso Eh Espero que haga algo Porque es que normalmente la llamo Y Y siempre Me daba como un error O sea Fallaba Esto que es Caparachi No Bonhilda Haz algo Así me gusta Qué graciosa Es Bonhilda Nuestra Eh Querida amiga Bonhilda ¿Va a limpiar? Sí Parece que va a limpiar Sí Va a limpiar Es la única que se efectiva aquí Y Bueno Pues ponte a verla Te lo vamos a ver Eh Tan Diversión de El canal meteorológico Es la cosa más divertida que hay Sí Pero bueno Vamos a ver Qué tiempo nos espera por aquí Eh Sol Ah Sol Toda semana sol Uy Pero va a hacer frío Y eso Pero bueno Sí Nos espera una semana de sol Chan Chan Y Mira Y ahora viene a cuidar A los niños Qué graciosa Que es Mi Bonhilda Favorita Y me hace la cama Entonces O sea Me va a hacer la cama No sé para qué Pero la va a hacer Eh Y eso Qué graciosa eres Bonhilda Así es un placer Tenerte en casa Es lo mejor Que nos ha pasado ¿Sabes? Pero ¿Por qué la despiertas? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Te vamos a guardar ya Bonhilda Lo siento Pero es lo que hay Te vamos a A despachar Porque ya Vas a tocar A los niños Y no Eh Luego ya Cuando estén llorando Pues te llamamos Otra vez Y ya está Y ya tarde Te ocupas tú De ellos Pero No, no, no Vete a dormir Ya está Eh Y tú Uy tú Tienes que despertarte Ya Has dormido demasiado En el tiempo Que deberías De haber estado Despierta Pero bueno Eh Come algo Si diversión La tienes Por los suelos No sé si deberías Practicar Ajedrez No sé si te va a ir Peor O qué Pero bueno Practica ajedrez Que te va a venir Mejor para la lógica Y Y bueno Pues si tú Practica Ajedrez Eh Y los niños Es que Es el estrés Este Entre los niños El trabajo Tal, tal, tal Y pues Que es un Un follón Todo El poder de la mente Bla Comprarme esa El laboratorio de química Eh No Bueno No sé por qué no Pero bueno Tampoco Tampoco sí Mis queridos niños Por Dios Qué graciosos sois A veces los quiero Otras veces Os amo Claramente Ay Pero bueno El caso es que Creo que voy a ir dejando Ya el episodio por aquí Ha sido un episodio Pues estos episodios Son un poco estresantes Para mí Porque es que Vamos Estos niños Son muy poñeros Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!